Buenas cangrejos, aquí Barbejos y aquí seguimos Si os acordáis la partida anterior de la striker y tal Bueno, partida seguida, ¿vale? Seguida Con los mismos tíos O sea, los mismos tíos estos que gritan Y otra vez contra ellos ahora mismo porque acabo de encontrar la partida O sea, acaban de poner la partida en virage Y bueno, no sé si trolear otra vez con la escopeta O ponerme el franco Y que digan Eso no lo van a poder decir, pero vamos Cubano, comete mis huevos con tomate Comete mis huevos con tomate, dice el otro Bueno Me parece que le voy a tocar mucho la polla con esto La striker es la polla O sea, desde que vi Al gran Al gran foragor Sabréis quién es Todos sabréis quién es el gran foragor Este arma me encanta desde que vi sus vídeos O sea Ya sea una tarde con la striker o Buah, tu puta madre Míralo Y se pone el franco, tío Y se pone el franco Venga ya Y es que además me habrá hecho un nosco Es que lo estoy viendo Pero no me apetecía ver las cámaras finales también Tampoco es que las vea nadie, ¿no? ¿Qué hacen esos ahí? Nunca lo entenderé O sea, ¿qué hace la gente tumbada, tío? Venga, va ¡Ey! ¡Oh! Por aquí Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí ¡Oh! Toma ya, cuarto Venga ya ¡Hostia! ¿Qué? Dios mío, ¿cómo me...? ¿Qué? ¡Joder! ¡Ahora voy! Dios mío Me llaman a cenar Por detrás Del arbusto ¡Y! ¡Ah! ¡Ah! Casi ¡No! ¡Le di! ¡Le maté! ¡Le maté! ¡Que le he matado! ¡Hostia! Esto es impresionante O sea Me encanta Este arma ¡No! Puta madre del tío ese, tío ¡Joder! Como siempre Pues vamos a empezar a ¡No! ¡No! No, tío ¿Qué pasa? ¿Que os picáis o qué, tío? ¡Hola! ¡Muere! Pero no te mueres, tío Pero Pero venga ya Bueno, este arma me encanta Porque Tiene muchas balas O sea, cuando me den el cargador ampliado Lo voy a Va Me voy a correr de De lo bueno que es, tío Porque es que Buah, es que tiene tantas Tantas balas Con el cargador ampliado Va a ser la polla Y ya cuando me den al cáncer Lo flipáis Lo flipáis O sea, yo voy a seguir subiendo partidas, tío O sea Este arma Parece que no, pero Me ha dado ahora por Por ir a hacer directos ¿Vale? Hacer likes Hacer Bueno, pues hacer alguna partidilla ¿No? Pues en directo Porque Hace que no hago partidas en directo Flipáis O sea Y Veamos A ver, a ver, a ver A ver Muere En toda la cara En toda la cara Le he dicho cava ¿Sí? ¡Muere! Oh Me lo he comido de una forma impresionante ¡Ah! Y es que nos bañamos a cenar Y se van a encajar mis padres Pero bueno Me da igual A ver si puedo aguantar Hasta que termine la partida ¡Vamos, hay cabeza! ¡Qué cago! Me da con la escupeta ¡Ja, ja, ja! O sea Habéis visto, ¿no? Habéis visto, ¿no? Como me gusta Joder a esta gente Tío, o sea Es que Les jodo yo más a ellos Que ellos a mí, tío O sea Me da igual que Que ellos me maten Veinte mil veces O sea Es impresionante Es impresionante Oh, ya Uf Llego a tener Algo más de vida Y me lo cargo a ese también Bueno, o el arrojadizo Tal vez No hubiera hecho algo Con el arrojadizo A ver si No Se ha pispado De que le he visto Y No, tío No, no, no Joder, tío Como me fastidia esto No, tío, no Pero el tío este, tío Otra vez O sea Impresionante Por aquí Por aquí Mi cuchillo Lo tiro por ahí Y lo tal Para lo que voy a hacer Con el cuchillo A ver, a ver, a ver Que le falta poco Y como me han llamado a cenar Me viene bien A ver ¡Venga, va! ¡Buah, tío! Bueno, yo voy a seguir subiendo live, ¿vale? Si os gustan Los voy a seguir subiendo Porque es que ¡Buah! ¡Mierda! ¿Vamos a salir yo en la baja final otra vez? Bueno, no No, bien Bueno, espero que os haya gustado Y bueno Os dejo con la Con la baja final Y bueno Espero que os haya gustado Y hasta el próximo vídeo Bueno, no hay baja final Hasta el próximo vídeo ¡Adiós!